La conexión con la naturaleza, ir al campo, ver las plantas, sentir el aroma de la naturaleza, sentir el olor que largan las flores, todo es muy lindo, es muy hermoso y ver todo lo verde y ver todos los frutos que se come en el campo, es muy lindo. Y para mi ver es lo más sano, los frutos del campo, todas esas cosas sanas que teníamos antes. Música Soy María, María Luisa Avellaneda me llamo, tengo 51 años, soy nacida en Fría, provincia de Santiago del Estero, y hace 25 años que estoy radicada acá en San José de la Salina, a 13, 14 kilómetros de la Salina, donde es la recolección de la sal. Música 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 Yo las recoleto y las pongo en bolsas, en bolsas alpilleras, las tengo ahí conservadas ahí, hasta que es momento de entregarlas, si es para venderlas y si no, si es para utilidad casera, bueno, empezamos nosotros para hacer la jalea, que la limpiamos, la destroncamos, la sacamos todo, la lavamos, la ponemos a hervir y de ahí la vamos a refregar, la colamos y lo que queda del agua, todo eso, para hacer la jalea, la agarrota. Música Música Yo me crié en el campo y es algo, algo que me, que me nace a buscarlo, a, para consumirlo, para, que se, para, recuerdo de todo eso, volver, como recordar la infancia, pido lo imposible que volviera los tiempos de antes, para verse todo eso, que se consumía todo eso sano. Música 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 Yo me gano y doy espacio a otras personas que lo utilice y salga para que siga usándose todo esto de que ya estaba todo perdido, porque es algo muy lindo. Es algo nuestro, es algo libre, algo no lo tenemos que comprar para hacer, para trabajar. Es algo que está naturalmente. Me gustaría ver a los jóvenes, los jóvenes trabajar con eso, llevarlos y decir, bueno mira, juntar al gallo, traerla, vamos a mirar acá a nuestro pueblo, vamos a procesarla, vamos a hacer la harina, hagamos las bolsitas, vendamos, tiene salida, es una moneda para vos, ya no ocupas el tiempo en algo. Es mi sueño y espero poder hacer realidad mi sueño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.